El coronavirus parece acelerar el número de contagios a nivel mundial. Por ejemplo, Japón se acerca a los 57 mil contagios tras la confirmación de otros casos en las últimas 24 horas. Han sido 1,021 de los cuales 260 corresponden a la capital, eso en Tokio. Mientras, en Italia, su ministro de Sanidad anunció el cierre de todos los locales de ocio nocturno del país a partir de este lunes 17 de agosto con el objetivo de contener los nuevos repuntes de coronavirus. En Perú, más de 22 mil policías y militares patrullarán la capital para hacer cumplir el toque de queda dominical que rige en todo el país para contener el rebrote del coronavirus que ha saturado los hospitales, según los informes de las autoridades.